El segundo punto del día, por solicitud de los portavoces, se va a cambiar el orden. Moción 776 sobre solicitud al Gobierno de la Nación de Recuperación y Restauración del Embarcadero del Hornillo de Águilas, formulado por doña Isabel María Soler Hernández, don Francisco Jodar Alonso y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Buenas tardes. La compañía inglesa de Great Southern on Spain Railway, disculpen el inglés, se dedicaba como actividad principal al transporte de mineral de hierro desde la Sierra de los Filambres, siendo el motivo principal de la construcción de la línea férrea Lorca Almendricos Águilas. Por ello, aprovechando las condiciones naturales de la bahía del Hornillo de Águilas y la proximidad de esta bahía a la estación de ferrocarril de Águilas, se solicitó por parte de esta empresa inglesa a finales del siglo XIX la concesión para la construcción de un cargadero de mineral en la bahía. Tras dos proyectos fallidos, finalmente, en 1901, siendo director de la compañía de ferrocarril inglesa Gustavo Wilman, se lleva a cabo la construcción del mismo, con el proyecto del ingeniero Domingo Muguriza, siendo director de las obras el propio Gustavo Wilman. El objetivo de esta construcción fue dar salida marítima a todos los minerales extraídos de la Sierra de Bacares, de las minas de este mismo nombre y de las minas de Serón. El embarcadero fue inaugurado oficialmente el 18 de agosto de 1903, con la carga del vapor inglés Great Land. Y fue inaugurado junto con el tramo de vía férrea de 1.203 metros entre Águilas y el Hornillo, entre la estación de ferrocarril y el embarcadero. Procedente del ramal Almendricos-Águilas, que a su vez procedía de la línea Lorca-Baza. La arquitectura de este emblemático embarcadero tiene una gran presencia sobre el paisaje de la bahía del Hornillo, donde se asienta en una gran estructura de forma octogonal, ligera y poderosa al mismo tiempo, que parece flotar ingrávida si se mira desde la distancia. La construcción de este embarcadero de mineral también obligó a realizar obras complementarias, como el enlace desde la estación de Águilas y el embarcadero, por un ramal que cuenta en su recorrido con un puente de hierro que salva la conocida como Rambla de las Culebras y depósitos superpuestos a los túneles de entrada y salida a la plataforma para el almacén de material. Formando todas estas instalaciones un conjunto arquitectónico que ha estado indescribiblemente unido a la historia económica y cultural de la ciudad de Águilas, desde su construcción hasta la actualidad. Este embarcadero comenzó su funcionamiento, como he dicho anteriormente, en su inauguración en el año 1903 y tuvo su máximo apogeo, su época de máximo esplendor, desde 1910 hasta 1936, cuando estalló la guerra civil y se dejó de embarcar mineral. Se transformaron sus instalaciones para construir material de guerra, fundamentalmente proyectiles, que después, que esa es una anécdota también, después esos proyectiles se probaban lanzándolos directamente contra la isla del Fraile, que es otro BIS que tenemos en Águilas, mientras que las piezas de artillería se hacían dentro de los túneles del embarcadero. Una vez finalizada la guerra civil española, el embarcadero retoma su función original, continuando su funcionamiento hasta 1970, siendo el último buque a encargar, el español Juan Nespral, el 1 de diciembre de 1970. Sin embargo, no fue oficialmente clausurado hasta el 15 de junio de 1973. Posteriormente, este embarcadero, una vez que no se usó, retomó una actividad en los años 80. Se utilizó como base de una bicefactoría instalada en la bahía, una bicefactoría que se servía, atendía desde la plataforma del embarcadero. Sin embargo, una vez finalizada la concesión de esta empresa, el embarcadero volvió a su situación de abandono. Señorías, el embarcadero del hornillo es uno de los iconos de la ciudad de Águilas. No hay postal, fotografía, reportaje en los que no se encuentre esta emblemática construcción. Como digo, desde su inauguración ha estado indisolublemente unida a la historia de la ciudad. En sus inicios, desde un prisma económico y después de dejar prestar su función, ha estado asociado a la historia de la ciudad. Todos los niños de Águilas y visitantes, alguna vez que otra, nos hemos lanzado al mar desde la plataforma. Hemos ido a pescar y no hay reportaje de bodas de novios aguileños que no figure una fotografía con el embarcadero del hornillo. Dadas sus especiales características, su ubicación, su historia y su indiscutible tirón turístico, fue declarado bien de interés cultural con categoría de monumento por Real Decreto 316-2009, de 25 de septiembre. Sin embargo, señorías, el estado general que presenta a día de hoy el muelle del hornillo es preocupante. La oxidación de las columnas es considerable, siendo aún mayor la de las vigas y los elementos horizontales, especialmente en cartelas y barras de atado, algunas de las cuales se han llegado a romper a causa de la corrosión. Los elementos que forman parte de la estructura y que son más delgados y planos se encuentran exfoliados y también los inmensos tornillos y tensores están altamente oxidados. Los entablados superiores del embarcadero, que son de madera, han desaparecido parcialmente, motivo por el cual, en la actualidad, está vetado el acceso a esta estructura, al suponer un grave riesgo para la integridad de las personas el transitar por él. Señorías, a lo largo de estos años se han llevado a cabo algunas actuaciones, unas de ellas importantes en el conjunto arquitectónico que forman este embarcadero, con los túneles, puentes, etcétera, como las obras que fueron inauguradas en el año 2014 y que, con la ayuda de todas las Administraciones, se pudieron llevar a cabo obras de rehabilitación e iluminación del puente sobre la Rambla de las Culebras, haciéndolo transitable para las personas, una pasarela transitable con acceso para mínimos válidos y que dan directamente al acceso a los túneles que desembocan en el embarcadero. Túneles en los que uno de ellos también se ha actuado. En concreto, se ha rehabilitado y se ha llevado a cabo la musealización en la que se detalla la historia tanto de la construcción del embarcadero como de toda la historia del ferrocarril en la ciudad de Águilas, al tiempo que en un nivel superior, por encima de los túneles, se ha llevado a cabo el acondicionamiento de un trayecto que, como digo, va sobre esos túneles y que lleva hasta un mirador frente al embarcadero con unas espectaculares vistas a la Isla del Fraile y a la Bahía del Ornillo. Estas actuaciones ya se están disfrutando, tanto por aguileños como por visitantes, pues son muy frecuentes las visitas guiadas, tanto de colegios como de visitantes, en las que se detalla toda la historia del ferrocarril en la ciudad de Águilas. Sin embargo, señorías, el emblemático inmueble del embarcadero sigue sin arreglarse y, como antes he dicho, es urgente acometer una actuación en el mismo para que esa unidad que forman, tanto vías de tren, puente de la estación, túneles, depósitos, etc., puedan ser disfrutados en su totalidad y en su conjunto y se culmine la ruta del ferrocarril en Águilas. Además, sabemos que es una obra costosa. Ya el propio proyecto para la reconstrucción del embarcadero de por sí mismo ya es costoso. Y también es dificultoso, por cuanto han existido, y lo digo desde la experiencia en el ayuntamiento, tremendamente dificultoso porque existe un terreno intermedio entre los túneles y el embarcadero que pertenece a un tercero, en este caso pertenece a ADIF. Por lo que es preciso, para cometer cualquier tipo de actuación en ese embarcadero, es necesaria la cesión de esos terrenos por parte de ADIF. Por lo tanto, es preciso que la Administración del Estado, como propietaria del inmueble, de la infraestructura, invierta en este monumento y que lo haga, además, lo más rápidamente posible. Ya que, en primer lugar, hay que salvaguardar este inmueble y, por supuesto, darle el esplendor que se merece como bien de interés cultural. En definitiva, señorías, este monumento forma parte de nuestro paisaje, de nuestra historia, y queremos y debemos conservarlo. Solo de esta forma es posible poder ponerlo en valor como atractivo turístico y cultural, y no únicamente para Águilas, sino para toda la región de Murcia. Por ello, señorías, aprovecho la intervención para solicitar de todos ustedes su apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Soler. En el turno de presentación de la enmienda de totalidad 99378, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, pues Ciudadanos ha presentado una enmienda de totalidad, como he tenido la ocasión de comentar con los ponentes de esta moción, porque nos parece poco ambiciosa. Nos parece poco ambiciosa no porque no haya voluntad por su parte, que no dudo que usted la tenga, de llevar a efecto todos estos proyectos y todos los que vean en el futuro. Y, evidentemente, se trata de evitar ese abandono que se ha llevado no solamente a unas cuantas instalaciones industriales, sino incluso a algunas muy relacionadas con estos embarcadores de mineral. Usted ha citado algunos, pero yo le voy a decir una cifra más concreta. Nada menos que 11 embarcaderos de mineral llegó a haber entre Almería y Murcia, de los cuales, como usted sabe, se conservan solamente tres. Hay uno que no ha nombrado usted, el cable francés de Almería, que es moderno, pero se puede considerar todavía vivo. Bueno, evidentemente, todo este esfuerzo por intentar ahora este tipo de instalaciones, de monumentos, se justifican sobradamente por la historia de la región, la historia económica y la historia no económica de la región. La Almería llegó a suponer el 25% de la producción murciana, pero no de la industrial, de todas. Y, claro, pueden ustedes imaginarse, que es precisamente los años que coinciden con la construcción de este embarcadero de los Nillos, pues cómo pudo eso marcar el territorio entonces y ahora mismo. Y no podemos, en realidad, entender la realidad social, cultural, económica y urbanística de muchas localidades de nuestra costa y del interior sin pensar a la minería que tenemos tan abandonada y todo su recuerdo. Sin ir más lejos, el movimiento migratorio que se produjo desde el sur hacia el norte, pasando por toda la costa, es la que justificó, por ejemplo, la creación del municipio de La Unión, que de la nada pasó de 800 a 50.000 habitantes. Y es récord en la historia demográfica española, como también fue récord el hundimiento poblacional de esa población. Y así aparece en el Instituto Nacional de Estadística cuando se produjo el fin de la minería. De tal manera que la población es apenas un tercio de lo que fue. Pero, evidentemente, esa actividad se notó en otras poblaciones de la comarca. De tal manera que, si Cartagena llegó a ser una ciudad importante después de su pasado romano, fue precisamente gracias a la minería. Y fue la primera ciudad no capital de provincia de España que alcanzó los 100.000 habitantes. Y lo fue gracias a la actividad minera. Y todo ese embellecimiento que se produjo en el interior de la ciudad, todas esas casas modernistas, todas se explican por capital minero. Por cierto, ninguna de ellas en la actualidad está habitada por las familias que los construyeron. Con lo cual, denota un fin de la actividad. Pero nos exige una preservación de ese fin. Evidentemente, en la ciudad de Mazarrón y en la ciudad de Águila, la herencia minera fue extraordinaria. Gracias a la actividad, la fiebre minera de esas sierras de Gádor, Almagrera, Filabres y Cartagena de la Unión, que confluían y estaban perfectamente vinculadas entre sí. No entendemos, en ese contexto de importancia histórica que queremos darle a un bien histórico, que dejamos de lado y que estamos dejando perder día a día, que el Partido Popular quiera delegar este bien cultural exclusivamente en el Gobierno de España. Cuando en las últimas décadas, y lo ha nombrado la ponente, ha sido la propia Administración regional la que ha encargado varios estudios a entidades de prestigio, como la Fundación Ferrocarriles, para hacer intervenciones en este entorno. De tal manera que esa intervención de los túneles que usted ha nombrado, pues se elaboró por expertos realmente importantes en la materia, realmente los que yo entiendo que son los mejores. Y también se llamó a expertos importantes para desarrollar ese inacabado, o mucho nunca atacado, recuperación del propio monumento, en este caso por esa intervención del Ministerio de Cultura, en consonancia con la Administración regional, encargado a don Andrés Cánovas Alcaraz y Nicolás Mauri, en detallado extensamente esa memoria y proyecto básico de ejecución de obra de consolidación y restauración del túnel de carga y el embarcadero del hornillo. Y que, precisamente, va en la línea que nosotros decimos, restaurar el monumento y adecuar la adecuada rehabilitación de la afáncia interior y posterior de ese monumento, para que, entre otras cosas, sea fácilmente accesible a todos los visitantes que puedan acudir a él. Desde Ciudadanos enteremos que la Administración tiene que tener una actitud mucho más proactiva. Puede tenerla a nivel personal, pero tiene que llevarse a cabo también este tipo de declaraciones con las que estamos aprobando en el día de hoy. De la misma manera que entendemos que el ayuntamiento de la localidad tiene que estar presente. De ahí que presentáramos y lo incluyéramos en nuestra propuesta. Y de ahí nuestro texto alternativo, en la cual instamos efectivamente al Consejo de Gobierno, para que, de forma coordinada, coordine a estas tres, vincule a estas tres Administraciones en la recuperación de ese embarcadero del hornillo y de su entorno de protección, de todo el complejo. Las personas que conocemos este entorno, esta realidad de la historia minera, sabemos del parcheado continuo y poco fundamentado que se hace sobre –y ahora le pondré algunos ejemplos– sobre este tipo de instalaciones industriales, un proyecto que efectivamente incluya la restauración integral del muelle y sus aledaños, túneles, villas, depósitos de aljibe, tobera, estación, que está tapeada, siguiendo criterios museísticos y museográficos y vetando desastrosas rehabilitaciones que se han llevado a lugar en otros lugares. Usted ha nombrado el embarcadero de Río Tinto, mi localidad natal, que me avergüenza al pasar, porque habiendo sido uno de los embarcaderos más importantes de España, construido 25 años antes del del hornillo, sufrió una restauración desastrosa, porque los políticos de turno en su momento autorizaron una actuación que desnudó absolutamente al bien de todo su entorno, que no fuera el hierro. Vías, instalaciones maquinarias, todas las maderas que envolvían al embarcadero, con lo cual ahora mismo es un esqueleto que se adentra sobre el río Diel y que puede tener su belleza desde un punto de vista fotográfico, pero pierde totalmente su escencia histórica. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso mismo creemos que hay que acercarse lo máximo a esa realidad. Entendemos y creemos que, para rehabilitar y dar sentido al monumento, la figura del centro de interpretación del muelle y su entorno puede funcionar. U otra, u otra que haya. Pero acá hay, efectivamente, un algo que nos acerca, que nos recoge al bien del inmueble, su actividad económica y que puede hacerse bien ampliando lo que se ha hecho, que es muy escaso, en el túnel de acceso o en otro tipo de adaptaciones. Y, por último, me alegra saber, me lo comenta la diputada del Partido Socialista, que hay intervenciones en este sentido, pero hay que llegar un poquito más allá y conectar este tipo de rehabilitaciones, que son costosas, que lo sabemos, que lo sabemos. Pero merece la pena, porque si tienen un sustento histórico extraordinario y la identidad de la ciudad y de toda la región, pues que hay que conectarlo con todas esas adaptaciones que pueda hacer el Ayuntamiento de Ailes o empresas que se generen a abrigo de esa actividad turística que queremos, que puede ser importante, y que nos conecten a ese entorno histórico, ese monumento, pues con el cementerio, con el museo ferroviario o con otros bienes, que, además, ganarán valor en ese contexto histórico. Señorías, entendemos que merece la pena. Yo haré lo posible por llevar a un acuerdo con el Partido Popular, con los otros grupos, para poder hacer algo lo más conjunto posible. Pero insisto en el elemento del desarrollo integral del proceso. Parches, la historia, la historia industrial, la historia de la recuperación industrial de nuestro país está lleno de parches, a veces muy horteras, a veces muy mal desarrollados, y creo que a Ailes se merece lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Turno ahora para la presentación de enmienda 9362, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Casaldoro Jodar. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. El pasado mes de agosto, la alcaldesa de Águilas, Maricarme Moreno, y el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, también natural de Águilas, visitaron el embarcadero de Mineral de Lorneño, expresando ambos la voluntad y el empeño de llevar a cabo la rehabilitación completa del mismo para afianzar el lugar y su entorno como un enclave turístico de referencia para la localidad y, por extensión, para toda la región. Ya se ha hablado aquí mucho y creo que muy bien sobre la historia de la construcción del embarcadero de Lorneño, que es uno de los cinco embarcaderos británicos que todavía sobreviven en España y que constituye, junto con todo el entorno, que también se ha dicho, y todo el que haya visitado la ciudad de Águilas, creo que lo habrá podido constatar, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, tanto por la propia infraestructura que nos ocupa como por esos túneles de los que se ha hablado, uno de los cuales, también se ha dicho, fue rehabilitado ya con cargo al 1% cultural, por cierto, concedido siendo delegado del Gobierno el señor Rafael González Tobar. Este túnel rehabilitado fue inaugurado el 4 de diciembre de 2014 y es indudable que ha supuesto un importante atractivo turístico para la localidad, ya que forma parte de una de las rutas turísticas que más se demandan en Águilas. El entorno del embarcadero y el nuevo túnel de descarga musealizado se han convertido en un auténtico museo al aire libre. Se sigue en las antiguas vías del tren, se accede a ese túnel cuya musealización se ha realizado a través de un proyecto que ha generado diferentes espacios expositivos e interpretativos. Es evidente que la historia del embarcadero del Hornillo está estrechamente ligada a la gran importancia del ferrocarril en la localidad. Esa ruta a la que aludíamos con anterioridad, de hecho, y lo comentábamos antes también, combina lo lúdico y la puesta en valor del patrimonio ferroviario de Águilas. De hecho, comienza en el monumento al ferrocarril, recorre el paseo marítimo hasta el puente ferroviario de la Rambla de las Culebras, también declarado bien de interés cultural, hasta llegar por ese sendero del Hornillo, donde se encuentran esos túneles y depósitos de mineral junto a los cuales, además de los miradores que hay allí, se encuentra el embarcadero del Hornillo, que desde luego es una obra a simple vista ya majestuosa. Sin duda, un entorno privilegiado y ejemplo de patrimonio industrial español que creo que tenemos la obligación entre todos de conservar. Se ha dicho también que el embarcadero es propiedad de la demarcación de costa del Estado, aunque durante bastantes años estuvo ya cedido al ayuntamiento para que se procediera a llevar a cabo actuaciones de rehabilitación sobre el mismo, pero, como no se llevaron a cabo, la propia demarcación de costa solicitó de nuevo que le fuera devuelto. Y ese espacio, como se ha dicho también, que hay entre los túneles y el embarcadero es propiedad de Adif. En la actualidad, el ayuntamiento de Águilas está trabajando en dos vías, principalmente, y por eso estoy de acuerdo totalmente con el portavoz de Ciudadanos en que todas las Administraciones se tienen que implicar, pero creo que, de hecho, ya lo están haciendo. Por un lado, se está trabajando con la demarcación de costas del Estado para solicitar ese 1% cultural del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para conseguir esa partida para la rehabilitación del embarcadero en sí. Por otro, se trabaja para solicitar al Gobierno de la Nación la inclusión también dentro de ese programa del 1,5% cultural, las actuaciones de tipo arqueológico, de conservación y acondicionamiento en otro bien de interés cultural situado en la misma Bahía del Hornillo, como es la Isla del Fraile, la punta del cigarro y su entorno subacuático. Ya desde el punto de vista turístico coincidan los expertos en señalar la necesaria puesta en marcha de toda la zona a través de un plan de recuperación y rehabilitación de todo el entorno de la bahía que contemple todos los elementos de distinta naturaleza que lo conforman. Estas dos líneas de actuación están ligadas, ya que es por el hecho de las condiciones naturales de la bahía lo que justificó y la proximidad de la estación de ferrocarril lo que justificó que la compañía inglesa que se ha citado tomara finalmente la decisión de solicitar la concesión para la construcción de este cargadero. Coincidimos totalmente, la historia del patrimonio en esta región está plagada de actuaciones de rehabilitación aisladas, sin tener en cuenta las globalidades del entorno y se han arrojado en ocasiones un legado de actuaciones carentes de profundidad, pero esperemos que en este caso sí que se aborden en su totalidad. Parece ser, según hemos hablado, que se va a aceptar por parte del Grupo Popular ese punto que hemos introducido en nuestra enmienda, ya que la firma de convenio con Adif yo creo que cae por su propio peso porque la cesión de ese espacio es imprescindible, ya que sin él no se podría acceder al embarcadero por todo ello. Vamos a apoyar la moción para intentar que se lleve a cabo esa necesaria recuperación del embarcadero del hornillo como primer paso para la puesta en marcha del importante patrimonio histórico, arquitectónico y natural de la veía del hornillo de Águila. Gracias. Muchas gracias, señora Casalduero Jodar. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, señora Soler, de entrada decirle que vamos a apoyar esta moción. También creemos que se trata de una necesidad legítima del pueblo de Águilas y de toda la comarca del Guadalentín porque yo también, como Lorquina, pues forma parte también de mi vida, digamos, este embarcadero en el cual nos consta que es de gran importancia para la zona. Se han repetido aquí los valores que tiene como patrimonio cultural, las funciones, una obra que tiene más casi… Bueno, que ya ha cumplido sus 100 años de existencia, que fue declarado en el 2009 bien de interés cultural como otros muchos bienes de interés cultural de la región y que desgraciadamente desde entonces y es lo que nos planteábamos que ha pasado para que no se le prestara suficientemente atención a la necesidad de esta restauración que hoy estamos debatiendo aquí. Durante muchos años ha estado gobernando el Partido Popular en el municipio de Águilas y no entendemos por qué no se ha hecho con celeridad esta petición que ustedes plantean hoy aquí. Supongo que también es la oportunidad política hacia el actual Gobierno del PSOE. Solo quería decirle nuestro máximo apoyo para la solicitud que ustedes plantean, que vamos a votar a favor, pero que creemos que debería de incorporar las enmiendas de los grupos de la oposición, que creemos que mejoran sustancialmente la petición y, por tanto, votaremos y esperemos que así sea y que las acepten. Y en relación con ese valor emocional que yo en un principio estaba haciendo referencia para todos los vecinos de Águilas y para la comarca, también esperamos que desde el propio municipio y ya como nos consta que la señora Soler también es concejal del Ayuntamiento de Águilas, que se tenga el mismo empeño o interés para la defensa de otros valores emocionalmente que también tiene el municipio de Águilas y que también afectan al municipio de Lorca, en lo que a mí me corresponde, que sería para la protección y la celeridad en la aprobación del plan de ordenación del parque de Cabocope y Punta de Calnegre, que, como sabrá usted, también está íntimamente vinculado a Águilas y a los aguileños. Por tanto, aprovechando esta intervención, quería pedirle una petición para que en el seno de su municipio, en el seno del ayuntamiento, también pongan la celeridad para la defensa de los valores naturales de Águilas. Gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Procede el turno para la fijación de la moción por la ponente de la misma, señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Señora Casalduero, transmitiré a todos los miembros de la corporación local sus inquietudes con respecto a Marina de Cope, no le quema la menor duda. Vamos a ver, por partes. Con respecto al Partido Socialista, tengo que decir que, efectivamente, ha puesto un acento en que este embarcadero de los niños fue cedido al ayuntamiento de Águilas, a la corporación municipal, para su restauración. Y es verdad, el 18 de noviembre del 2004 se cedió al ayuntamiento de Águilas con unas promesas de subvenciones y de ayudas. Obviamente, un ayuntamiento como el de Águilas no puede acometer esas obras de esta magnitud. Desgraciadamente, subvenciones y ayudas que nunca llegaron. Por lo cual, no fue la demarcación de costas la que retiró la concesión al ayuntamiento de Águilas. No. Fue el Pleno Municipal, el 30 de enero del 2014, que tengo aquí el acta, el que, por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento de Águilas, acordamos exigir a la demarcación de costas… O sea, no estábamos de acuerdo con la prórroga de la concesión y que ya en el 2014 pedimos que, con carácter de urgencia, se acometieran las obras de rehabilitación del embarcadero. No obstante, en su enmienda, tengo que decirle que, efectivamente, agradecemos la aportación que hacen por la observación que ponen en el hecho de que cualquier obra de rehabilitación de puesta en valor o cualquier actuación que se quiera hacer en este conjunto del embarcador del hornillo pasa necesariamente porque el propietario de ese terreno intermedio, desde los túneles hasta el embarcadero, ceda esos terrenos al ayuntamiento bajo la forma que se acuerde o que mejor resulte para todas las partes. Por lo tanto, sí que ese primer punto de su enmienda, no tenemos ningún reparo en poder admitirlo, para que, efectivamente, el Gobierno regional medie o sirva de enlace entre ayuntamiento y ADIF para, finalmente, obtener esos terrenos con los que poder acometer las actuaciones. Con respecto al segundo punto de su enmienda, que usted ha detallado, del 1% para la Isla del Fraile, tengo que decir que, bueno, esa enmienda no ha sido objeto ahora mismo porque fue rechazada por la mesa. En tanto en cuanto, el Grupo Parlamentario Popular registró una iniciativa a finales de septiembre, minero de octubre, exclusivamente referente al BIC de Isla del Fraile y Punta del Cigarro. Y la presentamos independiente porque creemos que tiene la suficiente entidad. Es, asimismo, un bien de interés cultural con la suficiente raigambre e historia arqueológica, también, que data de muchísimo antes que la del embarcadero del hornillo, pues ya estuvieron allí fenicios y romanos. Y creemos que tiene la suficientemente importante para poder ser tratada independientemente y darle un tratamiento diferente al del embarcadero. No obstante, cuando llegamos a debate esperamos, asimismo, que pueda también ser respaldada por todos los grupos. Con respecto a Ciudadanos, sin poner en duda, en absoluto, su buena intención en su enmienda a la totalidad, el hecho de que ustedes condicionen esos puntos a la puesta en marcha de un consorcio de todas las Administraciones estatal y local, a la que, por otro lado, esta Cámara sabemos que no podemos instar ni al Ayuntamiento a que se incorpore a ningún convenio ni nada por el estilo. Entonces, por otra parte, la incorporación a un consorcio es que no ha sido pedida por nadie. ¿Ha valorado usted si el Ayuntamiento de Águilas, a quienes ustedes indirectamente están intentando o animando a incorporarse a un convenio, quiere realmente esta solución? ¿Han valorado si la fórmula de la creación de un centro de interpretación es lo más ventajoso para estas instalaciones? Y, sobre todo, si es lo que se necesita o lo que se está pidiendo. Créame si le digo que, si en algo existe unanimidad, en toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Águilas, formada por cuatro grupos, es que, en cuanto antes, se pida al Gobierno que rehabilite y que restaure el embarcadero del hornillo, porque, como le digo, la situación es preocupante. No quiere decir que todas las actuaciones que usted proponga no sean interesantes, muchísimo. Pero no es que la moción nuestra se haya quedado corta, es que queremos poner el acento en que lo realmente urgente, ahora mismo, es acometer esas obras. Y, una vez tengamos restaurado el embarcadero del hornillo, por supuesto que entonces hay que sentarse a ver cuáles son las actuaciones más ventajosas y la que, en mejor partido, vamos a sacar todo este conjunto, daba la importancia que tiene. Pero, créame si le digo que lo realmente apremiante ahora mismo es la reconstrucción del embarcadero del hornillo. No obstante, no podemos aceptarle todos los puntos de su enmienda a la totalidad, pero sí no tenemos ningún inconveniente en añadir el primer punto de su enmienda, en el sentido de que el Gobierno regional, en coordinación con las Administraciones estatal y local, lleven a cabo la restauración integral de embarcaderos, túneles y todo lo que se detalla en el primer punto de su enmienda. Presidenta, tenía el texto para pasárselo, pero me lo he dejado en mis caños. Le paso el texto consensuado, que incorpora el punto de la moción del Partido Popular, el punto de la enmienda del Partido Socialista y el primer punto de la enmienda de Ciudadanos, por si tiene bien aceptar esta transacción. Tiene que terminar. No, si es que no creo que sea necesario leerlo. Vale, no hace falta. Gracias. Muchas gracias, señora Soler. Un posible turno para que, a efecto de que manifiesten los distintos grupos, si aceptan o no la transición propuesta. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros lo que queremos es que se recupere el hornillo con todo lo que eso lleva consigo, porque es un BIC. Y, evidentemente, el punto fundamental que queríamos implementar en nuestra propuesta es que hubiera un proyecto integral y no parcheado. Y que no quedara una intervención, coja, porque la otra parte no esté completa. Si el Partido Popular, además, interpreta, porque esto es una Cámara que tiene su soberanía y hace sus planteamientos, que, efectivamente, es importante coordinar las Administraciones, nos alegramos por ello, nos unimos a su moción, siempre y cuando, en TICO, a plantee coordinación de Administraciones y plan integral, y retiraremos la nuestra inmediatamente, en el bien entendido, que es un proyecto de largo plazo y que no es menester de ir presentando mociones una a una para cada trocito del BIC. Vamos a intentar que haya un proyecto integral. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Grupo Parlamentario Podemos. Nada que añadir. Solo espero que sean incorporadas las enmiendas, como he dicho antes, del grupo de oposición. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Sí, bueno, ya que se ha sacado en la contestación, nos hubiera gustado que esa segunda enmienda se hubiera podido debatir hoy aquí en su totalidad y que se retirara la otra moción, pero, en cualquier caso, esperamos también que sea aprobado y sí que aceptamos la propuesta. Muy bien. Muchas gracias. Pues, pasamos…, tiene que pronunciarse si acepta o no la parte de propuesta que se ha hecho. Sí. Bueno, yo creo que he tenido ocasión de exponerlo. Efectivamente, incorporamos a la moción la enmienda propuesta del Partido Socialista en el sentido de que la Administración regional coordine esas conversaciones entre ADIF y Ayuntamiento e incorporamos el primer punto de la enmienda a la totalidad del grupo Ciudadanos, en el sentido de que las tres Administraciones coordinen una actuación integral sobre esta zona. Yo creo que ha quedado claro y creo que sí que la han aceptado. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues, procedemos, por lo tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto 2 del orden del día. Moción sobre implantación de un nuevo modelo bilingüe en la red.